¿Han vuelto a Sanem? ¿Dónde estabas, cariño? El señor lleva horas esperándote. Mucho gusto. Soy Azim Guloren. El director general de Women's Health Services. Es un placer. La verdad, no recuerdo haber tenido que esperar tanto para invertir. ¿Millones? ¿De cuántos millones estamos hablando? Señor Azim, presión. Tranquilo, no se irá. No pensé que tendría que esperar tanto, y tengo una reunión. Así que seré directo. Sí. Verán, hemos conocido sus productos gracias al laboratorio que analizaba las copias. Nos gustan mucho las cremas, y queremos comprarle la patente para vender los productos en el mercado internacional. Nuestra oferta está escrita en la tarjeta. Es muy buena. Pues todos contentos a darnos la mano para cerrar el trato. Nuestra única condición es que esté con nosotros durante el proceso de producción y desarrollo de los productos, nada más. Entonces, ¿yo voy incluida en el precio? ¿Le importa que hable un momento con mi socio? Ahora mismo venimos. Adelante. Pues la verdad... ¡Calma, chiquita, basta, basta! Quédate tranquilo, por favor. Por favor, deja que ellos hablen. No digas nada más. Ahora lo sabemos, tranquilos. Este tiene que estar aquí. La respuesta es no. ¡Eloqueciste! ¿Qué? Jan, 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 Jan. ¡Súper amigo, Jan! Piénsalo, piénsalo. Bueno, es que nosotros decidimos que vamos a viajar durante dos años por todo el mundo y luego nos casaremos. ¡Oh! ¿Dos? Si sigue en pie su oferta para entonces, hablamos. ¡Hablamos! Genial. Tú, tranquila. Como quieran. Si cambian de opinión, contáctenos. Que tengan un buen viaje. Se lo agradezco. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Un placer. Señora Sim, seguiremos en contacto. Adiós, señora Sim. Que sean muy felices. Adiós. ¿Le dijiste que seguiremos en contacto? ¡Sanem! Jan. ¿Viajarás por el mundo? ¿Eso es lo que dijiste? Sí, solo serán dos años. ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Se pasan rápido! ¡Dos años! Bueno, ya no tenemos nada que hacer aquí. ¡Oh! Entonces, hay que trabajar. ¡Qué bien! Un buen viaje por el mundo. ¡Qué maravilla! Cuídense. Pueden ir a donde quieran, aunque no vayan a Papua Nueva Guinea, porque el jefe de la tribu se quedó con mi mujer. ¡Cállate! Sí, sí. Deberían verla vestida con la ropa tradicional de la tribu. Calma. Esto sí que es inesperado. ¿Se quedó con el jefe de la tribu? En verdad, lo buscaré en internet. Venga, cariño. Vamos. Papua Nueva Guinea, ropa tradicional. Tranquilo. Vamos, te lavaré la cara con agua fría. Y bien, ¿cuándo empezamos las clases? ¿Las clases? Si vamos a recorrer el mundo en barco, no puedes hacerlo todo tú solo. Tendrás que enseñarme. ¿A qué? A navegar. La verdad es que ya he navegado solo, así que no necesito ayuda. Tranquilízate. ¿Qué me quieres decir? No puede ser. ¿No me crees capaz, Jan? Bueno. Oye, aún estás pensándolo. Claro, como soy una mujer, no sé navegar. ¿Es eso? Mira, eres un macho con pelo en pecho. Sanem, ni yo soy un macho ni tu cocinera. ¿Cocinera? Por favor, si tengo talento natural. Ya verás cómo aprendo. Muy bien, mi pequeña pirata. ¿De acuerdo? Ay, ahora soy una pirata que no era cocinera. Pues dos, cinco. A partir de ahora eres una pirata. Y primera lección, todos los piratas tienen un apodo. Y el tuyo será pájaro soñador. Espera un momento. Y el tuyo será... ¡Lo estás inventando! Segunda lección, siempre respetarás a tu capitán. Bueno, está bien. Me queda claro lo del respeto. Empecemos con la clase de navegación. Tengo muchas ganas de aprender. Navegar es mi estilo de vida. Muy bien. Por eso, a partir de ahora seré la pirata Sanem. Ahora dime... ¿Cómo se llama esta vela de aquí? No tienes que decírmelo ahora. Solo te digo que además es el nombre de una ciudad. Déjame pensar. Creo que esta pregunta salió en un concurso de la tele. Espera. Ah, ya lo sé. ¿Conia? Esa no es. Esa no es. No es una... ciudad turca. Es italiana. Ahí está. Ya te di una pista. Ah, pues menos mal que me has dicho que es italiana. Porque te iba a decir... ¿Qué te iba a decir? Pero esa no es. Claro, espera. Sí, sí, piénsalo bien. Tienes tiempo. Es importante. ¿Ya no va? Bravo, pirata. Ven aquí. ¡Lo adiviné! ¡Excelente! Bravo, Sanem. Perfecto. Pero Jan, ya no me está gustando mi apodo de pirata. Y te pido que, por favor, cuando estemos en el barco, me llames Capitán Jan. Por favor, Capitán Jan. ¿Cómo digas, Jan? ¿Cómo dijiste? Jan. Bueno, voy a llamarte Cap-Jan. Una mezcla de Capitán y Jan. Sé que no te gusta nada. Así que si sigues llamándome pirata, yo te llamaré Cap-Jan. Cap-Jan. ¡Fuera! Cap-Jan. A ver si así dejas de llamarme pirata. Bueno, este es el volante del barco. Fíjate bien. Esto sucede cuando lo giras. El de allá también se mueve, ¿ya viste? Ay, sí, gira. Sus movimientos están sincronizados, como si fueran fantasmas. Los puedes manejar desde aquí también. Así es como se hace, ¿eh? Entonces, ¿qué te parece? Dijiste volante, pero en realidad se llama Timón. Timón, bravo. Bien aprendido, pirata. Cap-Jan. Lo tengo todo controlado. Tranquilo, aprenderé todo sobre el barco. Ya verás, por favor, sigamos. Nada de pausas ni descansos, Cap-Jan. Muy bien, continuamos con el vocabulario básico. Vavor y estribor. Muy bien. La izquierda es vavor y la derecha es estribor. Sí, pero cuando navegamos no decimos derecha o izquierda. Porque vamos siempre rectos. En el barco es vavor o estribor. Ya entendí. Podríamos elevar anclas, aunque deberías hacer un poco de pasta antes, ¿no crees? ¿Me toca cocinar a mí? Bueno, yo podría cocinar, pero tengo que estar aquí porque tengo más experiencia. Hay que repartir las tareas. Muy bien, ya lo entendí. Eres un capitán, de verdad. Has recorrido el mundo entero en tu barco y yo no tengo idea de nada. Soy una persona de tierra firme. Ve hacia vavor o hacia estribor y... Dibuja una estrella en el agua. Yo preparo la pasta, no te preocupes. No deberías subestimar de esa manera la importancia de una cocinera en un barco, ¿eh? No es tan fácil. Es muy sencillo. Es pasta. Un niño podría hacerla. De acuerdo. Puedo hacer pasta con los ojos cerrados. Soy muy buena en la cocina, he cambiado mucho. Es increíble, no puedo más. Creo que voy a vomitar, creo que voy a vomitar. Voy de un lado para otro, como una loca mareada. ¿De verdad tú viviste así durante tu viaje por el mundo? ¿Cómo lo pudiste soportar? Oye, en serio, ya me mareé. Algo raro, me pasa algo muy raro, estoy enferma. ¿Pero qué es esto? Estoy haciendo la pasta, tranquilo. Tú sigue ahí arriba, tranquilo, porque yo estoy bien, estoy muy bien. Solo mareada. Estoy preparando un platillo delicioso. Sé que te va a encantar. Además, voy a hacer una salsa muy rica. Una salsa de papas, digo, tomates, me confundí. Oye, ¿cómo crees que me vería de rubia? Nunca me he teñido, pero si me queda bien, igual lo hago. ¿Qué te parece? ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? İstemem, istemem solsun ümitlerin. Camdansa sözlerin, dileği bükülmez adaletin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde? A los Galapagos. ¿Qué? ¿Y mis padres? Y cuando volvamos dentro de dos años, traeremos sorpresas. ¿Sorpresas? Denise, Gildis y Hates. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque hablas en sueños y parece que los dos soñamos lo mismo. Bekliyorsun, bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim, şiirsem arifetim, yalan yok sensin kalemim. Hayatın içimde her şey varsa, benim de içim de sen varsı. Saparsam, kaçarsam tut, bırakma yükümde, nerdim de aşktır. Ay, hoy ha sido un día maravilloso. Aprendí muchas cosas. Entendí todo acerca del mar. ¿De verdad? ¿Qué aprendiste hoy? Aprendí de todo. ¿Podrías hacerme un resumen? ¿Algo que hayas aprendido? No. Me hiciste repetir todo hoy. Te expliqué muchas cosas. Veamos. Voy a hacerte una pregunta. Si aciertas, te daré un certificado de pirata. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿De acuerdo? Estoy lista. ¿Qué es eso? Una vela es una vela. No te pregunte eso. Piénsalo bien. Te voy a dar una pista. No es lo que se ve. Te estoy preguntando por lo que va adentro. No me des más pistas. Ya me dijiste lo que es. Cálmate. Lo sé, lo sé, lo sé todo. Espera, a ver. Espera. Tiene... Tiene una B. Una B suena a vara o cara. Espera. Ahora mismo no puedo pensar. Espera. Es como ropa cara, pero claro, no es ropa cara. Es otra cosa. Porque no es ninguna de las palabras que he dicho hasta ahora. Creo que es... No estoy segura. Sé que... Botavara. Bravo, bravo. ¿Botavara? De verdad. ¿Es en serio? Sí, bravo. Pero es que, Jan, tú quieres que me gradúe antes de empezar el colegio, y eso no es justo. A ver, no me puedes valorar por una palabra. Pero ya sé lo que es babor y estribor. Sí, por supuesto, claro. Ya dominas los conceptos básicos. Yenova. Claro, ese también. He practicado bastante. Pregunta lo que quieras y verás cómo no fallo. ¿Aprobé, Cap-Jan? Lo veremos en el mar, pirata. ¿Crees que necesito seguir practicando? Tienes que aprender todo a la perfección. Ay. Se me acaba de ocurrir un título. Cap-Jan y pirata recorren el mundo. Sí, parece el título de un libro, ¿es verdad? Jan. ¿Eh? Tal vez escriba un libro para niños. Creo que deberías... Escribir tres. Uno para cada niño. Así no se pondrán celosos. Sería algo como una trilogía. Además, tú siempre me inspiras. Hasta pronto. Adiós. Los extrañaremos mucho. Vengan, vengan. Oye, la carne está ardiendo. Quiero decir que está muy bien cocinada. No te enfades, muchachito. ¿Dónde estarán ahora? No lo sé. ¿Fueron de viaje sin avisarnos? Quizás sí. Enseguida llegarán. Musa, sabes leer y escribir, ¿verdad? Aprendí en el colegio. ¿Y por qué escribiste echar de menos con H? Porque tuve que escribir la pancarta muy rápido y se me fue una H. Voltea la carne, que no se queme. ¿Eh? ¡Ay! Llegamos tarde. Disculpen. Se nos está tarde. ¡Ay, ya llegaron! Estábamos a punto de empezar nuestra fiesta de despedida sin ustedes. ¿Dónde estaban? Es que estaba dándole clases de navegación a Sanem. ¡Oh! ¿En serio? ¿Y cómo lo hizo mi niña preciosa? Deberías verla. Tiene mucho talento. Cualquiera diría que sea criado en el mar. Es excepcional. No me sorprende que se te dé tan bien. Eres la mejor. Quiere decir que no tiene ni idea, así que no te vayas. Pero, Yandibi, tú sabes que navegar no es ninguna tontería. Hay que luchar contra las olas y contra toda clase de vientos. Tienes que estar muy fuertotes. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué hora sepan? Espero haber llegado a tiempo. Supongo que puedo decirte que te acompaño en tu tristeza, pero no creo que sea el caso. Dime, ¿por qué llevas gafas de sol por la noche, Deren? ¡Ay, que no sea lo que me estoy imaginando! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a tus ojos, Deren? Se los explicaré. Como nuestra agencia ha cerrado, llamé a mi antiguo jefe. ¡Y he vuelto al negocio de los pollos! ¡Buenas noches! Lo lamento, llegamos tarde. Hola, papá, hijo. Sentimos llegar tarde. Fue culpa mía. Me invitaron a la fiesta muy tarde y tenía que arreglarme. Ay, por supuesto. ¿Aún estás aquí? Siempre sale con algo así. Mi amor, tranquila. Cariño. Ya, tranquila, Deren. ¿Se calmó? Tienes mi apoyo, hijo, en esta nueva aventura. Sí, ahora ya me besa. Ya, ya. Los apoyo de corazón, de verdad. Muchas gracias. Hola, mamá. Parece sincera. ¿Qué está pasando aquí, eh? Pues, es que Deren se acaba de enterar de la noticia y hay un poco de drama. Hermana, ¿y papá y mamá saben si vendrán? Papá dijo que no vendría y mamá se quedó con él. Bueno, tú no te preocupes. Está bien. Debo recomponerme. Lamento estar así. Este es mi dolor y debo superarlo yo sola. Pero quiero decir... algunas palabras. Claro. Ya ni sané. Los quiero mucho. Me alegro mucho por ustedes. Y no estoy celosa. Aunque los envidio un poco. Continuaré. Mañana van a comenzar un viaje maravilloso. Y yo... Estaré rodeada de más de tres mil pollos. Tiene que tranquilizarse. Pero, ¿por qué ya? Porque la vida es así. Calma, calma, calma. Vamos adentro un momento. Yo te ayudaré. Ahora volveré. La mujer que le susurra a las gallinas. Denise, mira. Deren no se ha tomado tu copa, así que igual se la puedes llevar para que se anime un coco. Eso sí ayuda. Por favor, Musa. Sí, eso la va a animar. Y ahora hay que pasar a la ceremonia de regalos para la pareja. ¿Les parece? Excelente. Sí. J, adelante. Bien. Como ya saben, el futuro de nuestra agencia es incierto. Y no estamos en una buena posición económica. Es por eso que... Les compramos un detalle. ¿Sanem? ¿Amigo Jan? Espera, creo que va así. Cuando los tengan puestos, dense la vuelta. Aquí, aquí, foto, foto, sonría. Mira, pareces una enfermera. Sí, es verdad. Una enfermera preciosa, mi amor. Vamos, una foto. Bien. Solo ellos dos, toma la foto. Tú no, a un lado. Ah, perdón, no me di cuenta. Ahora una fotografía todos juntos. Sí. Acerquen, ¿sé? Faltas tú. Vamos. Acomódense todos. ¿Quién tomará la foto? ¿Las cámaras de seguridad? Bueno, yo la tomo. Es hora de sacarnos la selfie. ¿Ya estamos todos? Sonrean. No se muevan. Sonrían. Eso es. Eso es. Aquí está. Gracias, hijo. Listo. Te pedí bien. ¿Unas bellas palabras de despedida? Debería decir unas palabras. Sí, hazlo. Bueno, gracias por la fiesta. Los regalos son los mejores. Muchas gracias por todo. Mañana nos vamos y créanme que no va a ser nada fácil dejarnos. Sí. ¡Ay! No nos iremos solo por un par de semanas a las Islas Griegas. Nos iremos a recorrer todo el mundo. Pero volveremos algún día para estar con todos ustedes y los vamos a echar mucho de menos. Ojalá pudiera despedirme personalmente de todos ustedes, pero... Pero... ¿A Jan Dibit no le gustan las despedidas? ¿No es así? No, eso no es. La verdad es que todos, incluyendo a los amigos que están intentando animar a Deren, nos hemos convertido en una familia. Así que creo que es mejor que todos nos demos un abrazo grupal. ¡Sí, hagamos! ¡Qué emoción! ¡Vamos todos juntos por lo del amor! ¡Eso es! ¡Corre! Ya venga, ¿preparados? ¡Que tenga emoción! ¡Ay, las despedidas me emociono! Ya te dijo. Emre, antes de que se me olvide, aquí tienes las llaves del auto. Cuídalo. Gracias. Lo cierto es que me vendrá bien. Sí, te va a hacer falta. ¡HHHH! ¡ês los tan... El seréal... ¡Sí! ¡partisan!